Hola Ana, estoy feliz. Ana, bueno, hola Ana. Sí, mire, realmente es una vergüenza esos dos señores que usted tiene ahí. Con el respeto de la señorita que está ahí, pues, mis felicitaciones. Pero a los dos señores que están ahí, realmente dan pena. Son unos sinvergüenzas, mentirosos. Entonces, le voy a decir por qué. El primer señor de C. Arena dice que su partido cometió errores. Mire, señor, error es que yo me equivoque y le eche sal al café. Pero que robe es un delito. O sea, tan sinvergüenza y tan cínico. Para comenzar, Arena no ha cometido errores. Ha cometido delitos y delitos graves. Ahora viene y dice de que ya no están en Arena. Y el señor Norman Cujano, que pactó con Pandillero, ¿en dónde está? Me puede decir. No es Arenero. Ah, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí no es de Arena. Sinvergüenzas que son. El otro señor, ese, que tiene ahí, corrigiendo a una persona porque dijo, haigan, mire, señor, puede que diga haiga, que digo haya. Eso no es un delito. Por favor, delitos. Así se llama. Ignorancia se llama. Delitos son las cosas que ustedes están cometiendo. ¿Cómo cuáles? Que no manosea dinero. ¿Cómo cuáles? No, no manosea. ¿Cómo cuáles? Y cuando llegan los maletines negros, a mí sí no manosean. Ah, ¿usted está acosando? Son los vivículos ustedes dos. Bueno, imagínese lo que usted está haciendo. Que realmente a nosotros nos repugna. Un saludo para ti, José Luis. Gracias. Muy bonito programa, ¿verdad? Y a la candidata. Un saludo especial también. Los otros señores, pues, no merecen ni ser saludados, ¿verdad? Son unos sinvergüenzas. No sé qué cara o qué moral tienen para presentarse ante el pueblo, ante un programa que es de todo sabido, que lo vemos miles de personas. Es uno de los medios que ahora tenemos, pues, para darnos cuenta de la realidad. No como antes, que nos tenían dormidos prácticamente con sus medios comprados, que ellos mismos manejan, sus cúpulas, sus financistas. Entonces, es una sinvergüenzada que estos señores lleguen a hablar de transparencia cuando ellos han gobernado por 30 años. Nos han tenido bajo sus pies. Como nos han dado la gana, han saqueado las arcas del Estado y ahora vienen a exigir transparencia y rendición de cuentas. Si bien es cierto, el gobierno de Nayib Bukele está haciendo buenas obras y también tiene que rendir cuentas. Pero se las tiene que rendir al pueblo. No a estos sinvergüenzas que por años han robado y han saqueado. Con tantos miles de millones que se han llevado de las arcas del Estado, de las arcas del pueblo, tuviéramos buenos sistemas de salud. Buenos sistemas de educación, una mejor seguridad, mejores oportunidades para todos. Pero no, ellos se han dedicado a trabajar para sus cúpulas, no para el pueblo. ¿Verdad? Y aunque les cause risa, pues, el otro señor ahí, el señor Sabe, hablando de que las instituciones funcionan y que la fiscalía, si sabemos que el señor fiscal, él se debe arena. Lo hemos visto apoyando al candidato que tenía en el señor Callejas. ¿Verdad? Sabemos que su puesto es inconstitucional, al igual que el otro señor Apolonio, que se debe al FMLN. Entonces, ¿cómo pueden ellos venir a exigir que las instituciones funcionen? Imagínense la última sinvergüenzada que acaba de hacer la sala, que son los otros chuchos de ataque que tienen ahí contra el presidente y contra el pueblo. ¿Qué es lo que acaban de hacer? Blindar al sinvergüenza de Simán. Ah, que se han evadido millones, millones con los que se pudieron haber hecho obras también para el pueblo. ¿Y qué dicen? Detengan la investigación. Ya esto ya no procede. No, esa es una sinvergüenzada. Y que estos señores lleguen a poner la cara ahí, pues, realmente, uno no entiende cómo tienen cara ellos para llegar ahí y decirle tantas sartas al pueblo sandeses. Ya nadie les cree. Ellos, pues, realmente son sus últimas patadas de ahogado, como dicen, pues, y esperamos que realmente la población abra los ojos y no les crea más a estos sinvergüenzas. Muchas gracias. Gracias por llamar, gracias por su comentario y sus saludos. Muy amable, caballero. Seguimos con más llamadas telefónicas y saludamos a nuestros televidentes que están en la zona oriental y los que están en las diferentes ciudades de la Unión Americana, la diáspora. Muy buenas noches. Adelante. Bienvenido al programa. Lo estamos escuchando. Adelante. Buenas noches. Bienvenido, señor. Bueno. Gracias por la oportunidad, José Luis Olorzano. Sí, señor. Saludos y saludos también a los tres invitados que tienes. Mi opinión con respecto a esto o mi argumento son en base a las declaraciones que siempre estamos oyendo, la retórica de Arena, FMLN y los demás partidos que están en contra siempre del gobierno. La retórica que ellos utilizan se oye bastante bonita, pero al pueblo creen que realmente nosotros no somos pensantes y que no podemos argumentar con respecto a todas sus declaraciones. Ahora han hablado o han vuelto a tomar ahí en los comentarios en el programa lo del 9-F. Realmente están pensando de que realmente la Fuerza Armada como que no tuviera inteligencia para poder organizar planificaciones de ejecuciones cuando hay necesidades de acciones que tienen que tomar. En este caso, si había una planificación de golpe de Estado, están haciendo como que son ignorantes los que ejecutan estas planificaciones porque ya se sabía de antemano que los diputados no iban a estar presentes. Si hubiera habido un golpe de Estado, tenían que haberlo hecho en tiempos que ni lo podían haber sabido los miembros de la Asamblea, los diputados, y llegar en ese momento armadamente. Y ese sí era un golpe de Estado. Ellos cuando llegaron ahí, los videos que se ven, primeramente entraron los diputados que se hicieron presentes, los periodistas, y posteriormente entraron a ver porque realmente no había seguridad para el presidente. Ese es un punto. El otro punto es con los fueros. El fuero parece que es también para los ministros, pero el fuero solamente lo utilizan como excusa los diputados porque realmente cuando se les acusa de malversación de fondos o situaciones que están, que se han metido ellos, que son de delincuencia, se escudan en que es solamente una persecución política. Y lo que realmente estamos viendo ahora contra los ministros es que realmente ellos tienen fuero también. Pero ellos en ningún momento han dicho que es persecución política que cuando claramente se ve que es una persecución política que hay contra los ministros en este momento. Porque realmente cómo es posible que inviten al ministro un día cuando tenía que presentar el presupuesto general de la nación. Eso ya directamente se ve que es una persecución política porque si realmente quisieran informes correctamente, hubieran buscado un día propicio para ello cuando realmente se conoce que los ministros están trabajando y no obstaculizar el trabajo de ellos. Directamente es una persecución política y sabemos que los ministros también tienen fuero. No los pueden mandar a traer prueba de premio, aunque parece que ahí la Constitución como que realmente no contempló esa situación, como que se contradijera. Porque si les permite que lo manden a traer prueba de premio, pero si ellos tienen fuero político, ¿cómo van a mandar a traerlo amarrado? Entonces como que la Constitución allí no se entiende muy bien eso, pues se lo dejó a los abogados en esa materia. Porque si los ministros tienen fuero político, no los pueden mandar a traer no más porque primeramente los tenían que desaforar. Y para ello hay que, a través de los órganos correspondientes a ellos, hay un proceso con respecto al presupuesto general de la nación, lo del FODES y todas esas cuestiones. Es un presupuesto, es algo que se presupone que con algo que uno ya tiene fijo puede ser un presupuesto. Pero cuando los ingresos son menos de lo que se ha presupuestado y aumentan los gastos, ¿cómo es posible tener fondos? Es cuestión de lógica, de racionalidad y es de números. En ese sentido, han habido más gastos ahora y menos ingresos. Los años anteriores, ¿por qué endeudaron tanto al país? Y que ahora realmente estamos metidos en tantos problemas de préstamos que realmente más del 70%, o sea, de 70 centavos. Un dólar ya estaba comprometido cuando no habían los índices de todos los problemas anteriores como lo que está viviéndose ahora en cuestiones de gastos. Y cómo es posible que antes siempre los presupuestos iban con cuestiones de préstamos internacionales. Siempre venía financiado. ¿Dónde están todos durante esos 30 años? ¿Dónde se refleja las inversiones que tuvieron para el país? ¿Dónde se refleja que realmente hubo mejoría para el país? Lo que se ve hasta ahora, porque antes no había mayor información, hasta ahora es que sale, que la mayoría de préstamos siempre eran para los que estaban administrando. Muchas gracias, señor, por su participación. Fueron casi cinco minutos que usted habló, pero le agradecemos y vamos a retomar su pregunta esta noche. Seguimos con más llamadas telefónicas. Bienvenido al programa. Lo estamos escuchando. Adelante. ¿De dónde se reporta usted, señor? Aquí hablo de Lourdes Colón. Bienvenido, Lourdes Colón, Departamento de la Libertad. Adelante. Correcto. Bueno, yo nomás quería hacer como un llamado a la señorita que tiene ahí como... Claudia Molina, candidata a diputada de Gana por el Departamento de Santana, bajo la bandera de Gana. Correcto. Yo le hago un llamado a ella y a todos los aspirantes del partido Nuevas Ideas y el partido CD, que son los que van a sacar a la mayoría de diputados, ¿no? Les hago el llamado que si llegan a la Asamblea Legislativa, si ellos se sienten competentes, qué bueno que nosotros vamos a elegir. Pero lo primerito que nosotros queremos que le den de baja nomás llegar es ese puño de asesores que ganan 15 mil, 20 mil dólares para que asesoren a los diputados. Entonces, ok, pienso yo que si yo llegara a un cargo de eso y me postulo para un cargo de eso, es porque soy competente. Y entonces, si me postula a un cargo de eso, no necesitaría yo un asesor porque yo sería competente. Entonces, tenemos que buscar nosotros ver cómo hacemos para que no hagan asesores en la Asamblea Legislativa. Yo no entiendo cómo el gobierno se deja o el Ministerio de Hacienda pagarle a esa gente inservible o son incapaces los diputados o no sé quién es el incapaz. Pero eso es algo catastrófico, que diputados, abogados estén pidiendo asesoría. Entonces, son incompetentes, son ignorantes. ¿O qué son? Esa es una. Y la otra, hablan tanto del Estado de Derecho. Imagínense cómo fue elegido Polonio, cómo fue elegido este señor de la Corte de Cuentas. Es una abarración, pero horrible. Bueno, yo tengo 57 años y a mí, me imagínense que existe la Sala de la Constitucional que no va por una elección popular, sino que la exige, la elige la Asamblea Legislativa, la Fiscalía. A mí, en mis 57 años que tengo, yo nunca me he dado, bueno, hasta hace poco, quizás que hay como unos 10 años, me he dado cuenta que existía la Sala de la Constitucional porque a mis 57 años creo que a mí nunca me han hecho, me han servido, pues. Entonces, aparte de eso, hay diputados que tienen 30 años de estar en la Asamblea. ¡Qué sinvergüenza! O sea, ahí se van a jubilar. Digo yo, habiendo tanta gente preparada, ¿por qué no buscan otros trabajitos? Si no les gusta que la gente los sinvergüence, ¿por qué no buscan otro trabajito? Pero, este, al señor Raúl, ey, ya estuvo 12, ya estuvo 3 años, señor. Imagina cuánto gana usted mensual. Si usted cree que ha hecho las cosas bien, relíjase. Pero si usted cree que ha hecho las cosas mal y que lo acosa la, digamos, la gente, por lo malo que están, están a renunciar, no se postula, señor. Porque la verdad, que si la gente trata mal a todos los diputados, es por lo malos que son. O sea, allí ha habido, en esos diputados prácticamente hay, mire, se lo digo con conocimiento, allí en la Asamblea Legislativa hay hasta coyotes que han llevado gente para Estados Unidos y se han hecho millonarios. ¿Coyotes, dice usted? Coyotes, así le llaman, ¿no? A los que llevan gente para Estados Unidos. De acuerdo, señor. Yo le agradezco su participación, ha sido muy prolongada, le agradezco. Las preguntas las ha retomado don Raúl Beltrán Bonilla, está tomando nota ahora de lo que usted nos ha consultado esta noche. Muchas gracias y hasta Lourdes Colombo a nuestro saludo esta noche, Departamento de la Libertad, de donde es diputado Raúl Beltrán Bonilla. Vamos al teléfono y vamos a recibir esta llamada telefónica. Después damos la primera ronda de palabras a nuestros invitados. Muy buenas noches, adelante. Bienvenido, lo estamos escuchando. Buenas noches. Bienvenido, señor. Un gusto saludarlo. Sí, gracias. Buenas noches, Luis Solózano. Sí, señor. Una cuestión, como usted dice que hay que ser breve, ¿verdad? Nada más de dos cosas a este señor que veo ahí de diputado de Arena. ¿Verdad? Recordarle, ¿verdad? Ellos siempre han mostrado, quiere decir, que son más inteligentes que la mayoría del país, ¿verdad? Pero le recuerdo, en el gobierno de Paco Flores, lanzaron 4.500 millones de eurobonos, ¿verdad? Al mercado. Luego fue, en el gobierno de Elías Antonio Saca, lanzaron 4.000 millones nuevamente. ¿Cómo es posible que nos dolarizan? Y el cambio del euro, en comparación con el dólar, es mayor, ¿verdad? Aún se están pagando todas esas deudas. Entonces, que no venga a decir ahorita que estamos endeudándonos cuando ya nos tenían endeudados desde hace años, pues. ¿Verdad? Por otra parte, le acabo de escuchar decir que el papel está sobre la gente. Ese papel que acaba de mostrar ahí don Raúl, ¿verdad? Por cierto, recordarle que Ciro Cruz Cepeda hacía negocios con el partido en tiempos anteriores, ¿verdad? Y no lo hacía de manera abierta a la gente. Entonces, ¿cuántas cosas se han escondido, pues, a través de los años? Decir este señor también, ¿verdad? Escucharlo decir ahí que la gente que hizo cosas en el pasado ya no están en ese partido. Por Dios santo, mírese para arriba y no lo haga, ¿verdad? Porque usted sabe muy bien que ahí hay mucha gente todavía que permanece, ¿verdad? Y la evasión de los impuestos, el detener esa situación, eso están quitando, están interviniendo al gobierno, porque eso le compete al Ministerio de Hacienda, la investigación de todos, de todas las empresas. Todas las empresas tienen que estar supervisadas por el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Creo, ahí está interviniendo, los abogados están intermitiendo.